Bueno, no sé si todos tendrán su respectivo vaso, pero en cualquier caso vamos a hacer un brindis simbólico que dejamos a cargo de Ricardo. Compañeros, compañeras, primero hay que celebrar un hecho que no es común, yo creo, en ninguna democracia del mundo. Que vengan a brindar con nosotros, con un grupo de hombres y mujeres que nos reunimos hace 5 años en esta querida Biblioteca Nacional, el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, que vengan con nosotros, Oscar Parrilli, Carlos Salini, que vengan de representación al Ministerio del Trabajo, que vengan como amigos, como compañeros, como luchadores. Me parece que es algo que muestra lo que implica hoy la vida democrática argentina. Y hacerlo en este lugar, mirando estos edificios, en este barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Decir que brindamos por la igualdad, que brindamos por la fraternidad, que brindamos por la memoria de todos nuestros compañeros que ya no están. Y también lo volvemos a hacer por pedido de los compañeros, brindamos por la salud del Comandante Chávez también. Y brindamos siempre, por supuesto, porque lo sentimos un compañero de carta abierta, brindamos por el inolvidable, que siempre está presente con nosotros, Néstor Kirchner. Y porque lo pensamos siempre y lo sentimos, Néstor y Cristina son una pareja de militantes y Cristina simplemente, con su dolor a cuestas, tomó las banderas de su compañero, de toda su generación, de todos los que lucharon en la historia argentina y está doblando la apuesta y nosotros con ella doblamos la apuesta. ¡Felicidades compañeros!